Noticias, y hablábamos de salud, pero hablamos de vacunación. En este caso, en la localidad Vendino, estuvimos dialogando con integrantes del SAMCO que nos comentan sobre la vacunación COVID. Claro, lo veníamos desarrollando durante este tiempo, que tiene que ver el refuerzo. Aquellas personas que todavía no fueron a colocarse los refuerzos, principalmente marcan en adolescentes. Claro, recordemos, hay muchos que no se han aplicado directamente la cuarta dosis y se encuentra la quinta disponible. Si han pasado ya cuatro meses de la aplicación de su última vacuna, deben acercarse. Se están multiplicando los contagios y, lamentablemente, ya hay personas que en estas últimas semanas han fallecido a causa del COVID. Nosotros hablamos con María del Carmen Díaz, la directora médica del SAMCO local, sobre esto y también el gran éxito que ha tenido la vacunación con respecto a las de calendario. La vacunación de COVID, la verdad que dentro de todo, al principio fue un éxito. No puedo decir lo mismo con los niños menores de tres años, porque es muy reacio, es muy difícil llegar a los papás para vacunar a sus niños, no aceptan. En cuanto ahora que se da el refuerzo de los niños mayores de tres años y seis años, están concurriendo, pero muy poco. Si el adulto, el adulto empezó a tener miedo, el adulto mayor, entonces viene a hacer su refuerzo, su cuarta o quinta dosis, que había quedado pendiente, empezó a circular el COVID, como bien se sabe que hay muchos casos, entonces ellos sí empezaron a concurrir. Y los horarios en este momento, hoy te puedo decir que tengo un personal de enfermería de vacaciones y nosotros contamos con dos vacunadores nada más. Así que estamos abriendo frascos día por medio, si no se abre todos los días los frascos, depende la demanda. Obviamente nadie se va a ir sin su vacuna. Y si no los citamos, ellos nos dejan el número de teléfono y los vamos citando. Pero no es tanto la demanda como al principio, cuando empezamos con las primeras, segundas, terceras dosis. Pero vienen, vienen concurriendo al efector. Hablando con los pacientes que se vienen a vacunar, ¿te manifestaron por qué tardaron tanto tiempo en darse la tercera o cuarta dosis? Porque es un reacio. Dice, y porque me colgué, y porque pensábamos que se había terminado el COVID, porque no se sentía movimiento. Entonces se le vuelve a explicar justamente que son los refuerzos para estimular los anticuerpos y que ellos tengan los anticuerpos. que realmente no se llegaban a internaciones y casos graves por su vacuna. Entonces se le va explicando. Y la gente más o menos va entendiendo cómo nos pasaba con la antigripal. Algunos pensaban que justamente me la hice el año pasado, este año no me la tengo que hacer. Y entonces se le explica que se le van sumando distintas cepas. Entonces, explicándole más o menos entienden. Y la gente, otra de las cosas que la gente, la mayoría, no el adulto mayor, pero la gente está informada por la tele, por el Facebook, por WhatsApp, que se informa uno a otro, se está informando. Tiene conocimiento de las vacunas. No obstante, también ya se volvió a ser obligatorio el uso de barbijo en los centros de salud. Nosotros acá en el sector nunca los dejamos de usar. Sí la gente concurría. Nosotros le pedimos a la gente que por favor concurra con el barbijo. Porque por ellos mismos, porque hay mucha demanda de gente adentro de los efectores. Tenemos pediatra o tenemos clínico. Entonces se junta el personal. O que vienen a enfermería, como ser los efectores chicos como este. Entonces lo ideal es que ellos también se protejan con el barbijo. Obviamente en el sector, no en la localidad, afuera, en el aire libre, no está. No es obligatorio. Pero en el sector se pueden llegar a cuidar y nosotros los cuidamos usando este barbijo. Ya ustedes también recomiendan que no solo los adultos, sino que también los adolescentes, los niños, ceden su vacuna de COVID. Sí, sí. A los papás les pedimos que sí, que realmente ceden. Porque justamente empezamos otra vez con los brotes. Entonces es lo ideal que se vacunen. Porque es para protegerles. Es como cualquier otra vacuna con una protección que la requiere. Porque hemos sufrido tanto en esta pandemia. Se nos fueron hasta tantos familiares, amigos. O no lo son, pero se fue mucha gente por no tener la vacuna. Y ahora que la tenemos, la tenemos que aprovechar. ¿Qué vacuna están utilizando? En este momento tenemos Moderna y tenemos Sinophar para los niños de 3 años también. En este momento tenemos Moderna. Bien, María Carmen, también le quería consultar cómo fue la campaña de la triple viral. Fue bastante exitosa. En el pueblo sí. Sí, la verdad que más que orgullosa con el personal de enfermería, con los vacunadores. Pues se salió mucho a territorio. Se insistió muchas veces de ir a domicilio. Fuimos muchísimas veces. Entonces, tuvimos un 97 y el poquito que nos faltó acá, se vacunaron en otro sector. Porque a veces tienen los domicilios en Andino y están viviendo en otro lugar. Entonces, nos enteramos que esa gente que nosotros buscábamos están en otro sector, como serencerodino. Algunos fueron al privado a San Lorenzo, que son los pediatras que manejan ellos, como son privados. Pero la verdad que un éxito. La vacuna de la tripa viral fue un éxito. Acá en Andino fue un éxito. Acá en Andino fue un éxito.